Yo, ¿qué pasa? Aquí estamos aquí con el vlog de esta semana en Bungie Si nos habla DMG Y os recuerdo que Debéis apoyar los vídeos si queréis Las nuevas boils, sí Y vamos, donde nos dice esta semana en Bungie Compartimos nuestra profecía Desafío, misterio, los nueve, desiertos, cubos Y... pizarras A principio de semana hicimos un análisis en profundidad De la nueva mazmorra donde incluimos Algunos comentarios de los desarrolladores ¿Os lo habéis perdido? Pues estáis a tiempo de arreglarlo Haz clic en el enlace para ver un resumen No te quedáis en la descripción Os dejamos con algunas de nuestras retransmisiones favoritas Hemos expandido horizontes para estrechar la brecha Entre guardianes y desarrolladores Y conseguir así que estéis siempre presentes Si por lo que fuera no podéis ver transmisiones También hemos publicado un artículo en el vlog ¿Qué hace falta para construir una mazmorra? ¿Cómo se consigue la inspiración para ello? Y lo más importante ¿Cuántas palabras tuvo que escribir John Toh Con tal de hacer algo cuando empezó la cuarentena? Bueno, es la primera vez que incluyo tantas preguntas en la presentación Pero el caos puede ser divertido, ¿no? Claro Con mano de hierro Lord Saladino Vuelve para organizar el segundo estandarte de hierro de la temporada Antes de entrar en materia Si todavía no sabéis de qué va el estandarte de hierro Pues ahora mismo os ilumino Primero, subid vuestro nivel de poder Esta actividad ofrece combates de poder activo en el crisol Lo que quiere decir que vuestros oponentes Pueden tener las de ganar si cuentan con mayor nivel Segundo, embarcaos en los contratos semanales que ofrece Lord Saladino en la torre Antes de tiraros a la piscina Podéis conseguir equipamiento hito si alcanzáis los objetivos Tercero, capturar zonas Cuantas más zonas defendáis Más puntos obteneréis cuando derrotéis a un enemigo Cuarto, no os separéis de vuestros compañeros Aunque ser un lobo solitario puede estar bien Cazando en manada Pero tiene los mejores resultados Sí, en la última visita del Saladino Dos armas de leyenda volvieron con estadísticas aleatorias bajo el brazo La pistola, el remedio del inercio y el fusil automático camino adelante Son una ventaja interesante en el crisol Por experiencia he conseguido derrotar a unos 400 guarienes con mi querida pistola Nos dice TMG A lo mejor os la encontráis con unas estadísticas que se adapten a vuestro estilo de juego Y si lo que buscáis son modificadores de armadura mejorados O piezas de armadura con buenas estadísticas Es el momento perfecto para buscar enfrentamientos en PvP Podéis conseguir estas recompensas finalizando partidas O canjeando fichas con Saladino en la torre El estandarte de hierro estará disponible el 4 de agosto a las 7 de la tarde hora peninsular Y a las 11 del mismo mes a las 7 de la tarde en España Vista previa del Hotfix El próximo martes tendremos un nuevo Hotfix para solucionar algunos problemas que han llegado con la actualización 2.9.1 de Destiny 2 Aunque el equipo de soporte al jugador de Destiny nos ha dejado el horario más abajo Vamos a hacer un repaso de las notas del parche a continuación Ocaso, el suplicio Se ha corregido un error por el que la versión El Suplicio del Lago de Sombras No era accesible en niveles por encima de Experto para Guardianes sin la expansión de Los Renegados Se ha corregido un error por el que el núcleo inmundo de Ocaso Maestro figuraba en la carta estelar con 1080 de poder Cuando en realidad era de 750 de poder Los Guardianes se van a encontrar un desafío mucho mayor al iniciar este asalto Incursiones Las recompensas del Leviatán de Experiencia Lumen y oportunidades de conseguir engramas sesionales o engramas luminosos vuelven a estar disponibles con un límite semanal Nota Las armas y armaduras no se ven afectadas por el límite semanal y se pueden conseguir varias veces a la semana Acciones del juego Se ha corregido un error por el que algunos Guardianes no podían adquirir la aventura medios para un fin del reconfigurador prismático Y armaduras Se ha corregido un error por el que Fije Funesta podía activar la curación de la armadura sesional de los Titanes Baluarte Al bloquear con el objeto transportable Es decir, el orbe Se ha corregido un error por el que los engramas umbral concentrados en estadísticas proporcionaban menos de 10 en la estadística seleccionada Incluiremos más notas del parche en el artículo de la próxima semana Pero esta breve actualización resuelve algunos problemas menores encontrados en las últimas semanas Y no creo que haya mucha gente en la comunidad que tenga tanta información relacionada con el juego como los miembros del equipo de soporte al Guardian de Destiny No solo le siguen la pista a las futuras actualizaciones y a los calendarios de los perches Sino que también son toda una enciclopedia de información general al respecto Puede variar desde la ubicación de una escoria hasta el ángulo que dibuja las granadas al rebotar contra una pared Este es su informe Hotfix 2.9.1.2 El martes 4 de agosto El Hotfix 2.9.1.2 Estará disponible para los Guardianes Aquí tenéis un calendario con las labores de mantenimiento de Destiny 2 para el Hotfix 2.9.1.2 A las 6 hora peninsular A las 6 hora peninsular Es decir, España Inicio de las labores de mantenimiento de Destiny 2 A las 6.45 desconectaremos Destiny 2 en todas las plataformas A las 7 de la tarde en España el Hotfix 2.9.1.2 de Destiny 2 se empieza a implementar en todas las plataformas y regiones PlayStation siempre pone copiando Y a las 7 y 1 Destiny 2 se reanuda y los Guardianes podrán entrar Y a las 9 finalización de las labores de mantenimiento de Destiny 2 Para estar al tanto de los calendarios de actualizaciones futuras Podéis consultar nuestro artículo de ayuda, estado de servicios y actualizaciones de Destiny Para seguir las labores de mantenimiento en tiempo real Seguid a Bungie Help en Twitter O el hilo de nuestro equipo de soporte al Guardian Y también tenemos problemas detectados Mientras seguimos investigando diversos problemas detectados Podéis ver a continuación una lista de los últimos errores de los que nos han informado en el foro de ayuda Los Guardianes que obtienen luz calcificada sin el paso de péndulo en la aventura a crecimiento en el inventario No pueden finalizar la aventura Si se recoge un martillo arrojadizo mientras se sostiene una espada No se recarga la habilidad cuerpo a cuerpo de los Titanes al usar Código del Devastador En el encuentro ex-aedro de la más morra profecía Los enemigos dejan de aparecer Se están censurando apodos en Destiny Que antes no estaban censurados La pestaña Temporadas de la Carta Estelar Se ilumina para indicar que hay una recompensa disponible cuando no es verdad Para ver los últimos problemas detectados de Destiny 2 Visita nuestro artículo de problemas detectados Y los Guardianes que detecten otros problemas Pueden publicarlos en el foro de ayuda ¡Sí! Vale, y aquí tenemos vídeo de la semana Donde, bueno, dar con un vídeo que aparezca en el título de vídeo de la semana puede ser todo un reto De vez en cuando nos llegan auténticas películas de estrategias de incursión Que terminan con dioses cósmicos hechos picadillos Por las semanas, el claro ganador es un contrometraje grabado en el juego Esta semana contamos con un PvP de la mano de un hábil cazador Una idea muy divertida para las partidas personalizadas en Pokémon Nostalgia En una incursión rapidante Y aquí está lanzando cuchillos que esto parece Robin Hood La verdad es que los cazadores tenemos que tener mucha precisión para poder derrotar a un guardián con un cuerpo a cuerpo de un tiro, ¿no? Hay que darle en la cabeza Mientras que los titanes, bueno, no hace falta hacer eso Y hechiceros, pues tampoco Así que, bueno Está bien, está bien Dejadme en los comentarios ¿Qué os gustan más? ¿Los cuchillos arrojadizos de los cazadores? ¿O el cuerpo a cuerpo de los titanes? Corre, corre, ponmelo en los comentarios Vamos, vamos, vamos Mira, ahí rebotando y todo Toma, en toda la boca La verdad es que está muy chulo Cuando haces rebotando La verdad es que está muy chulo Y está jugando aquí Supervivencia O pruebas, podría ser, ¿no? Supervivencia, ¿no? Podría ser Sí, Supervivencia ¿Vale? Pues listo Pasamos al siguiente Mención de honor House Rulf Y Grieta No pongo la música Porque si no Esto es una peliculilla ¿O qué? Esto es Ah, esto es en privadas, ¿no? Y están ahí haciendo Pues Locuras máximas, ¿no? Con Efigie Funesta Imagino, ¿no? Que es En privadas, ¿no? Imagino, no sé Está ahí con Efigie Funesta Está con 11 10 9 Y toma Básicamente Era así Parecía El modo de Destiny 1 ¿Os acordáis? El crisol Que era Grieta Prácticamente Era Grieta, ¿verdad? ¿Os acordáis? Había que coger la pelota del medio Llevarla hacia la base Y encestarla La verdad es que A mí me gustaba Lo que pasa es que Después se volvió El modo Grieta En un modo donde Bueno Se usaba para sacar clips ¿Por qué? Porque era muy fácil Sacar clips Todo el mundo Siempre se reaparecía La gente en el mismo sitio Era Spawn fijo Y era muy fácil Sacar clips Ahí con Sniper Y todo, ¿no? Para montajes Y aquí Mención de honor También salvada En la espira De las estrellas Jefe final Os subí aquí Hace poco, ¿eh? A ver qué pasa A ver qué pasa Poco Habéis apoyado el vídeo, ¿eh? Si no hay apoyo No subo vídeo Así de fácil Me voy a la comunidad De Marte Ahí con Ana Bray La guapilla Ana Bray Ahí Suben los dos Y a ver qué hace Uno lanza ahí Perfecto Y el otro El compañero Ah, oh Se la ha dado el compi Lol What the fuck Se la ha cambiado ahí Bueno, se la ha pasado Pero bueno Aquí tenemos también Ah, una animación Muy, muy chula Vamos a quitar la música Porque no la liamos Ahí está Muy chula la animación También es como Destiny 2 anime, ¿no? Una animación ahí Refresca Y pone aquí Destiny 2 Muy chulo De Seth Y bueno Si queréis haceros con el título Puedes crear un vídeo Y tal y cual Y aquí tenemos también Los momentos de triunfo ¿No? Que están en pleno apogeo Y es difícil creer Que en menos de dos semanas Tenemos solsticio de héroes Y tenemos aquí Actualizado Estamos en momento de triunfo Hasta el 10 de noviembre Está actualizado ya Y luego Del 11 de agosto Hasta el 8 de septiembre Tenemos solsticio de héroes Evento gratis Para todos Los guardianes Nueva armadura de leyenda Brillante A ver A ver qué tal Y Seguido octubre Al 3 de noviembre Fiesta de las almas perdidas Evento gratis Para todos los guardianes Como siempre Nuevas máscaras Nuevos triunfos Y recompensas Momificadas Pero ojo Y mucho más Nos pone ahí Pero bueno Hasta el 10 de noviembre Es momento de triunfo Y lo demás Pues bueno Antes Y bueno La semana que viene Nos dice que Hay que jugar Están al 10 de noviembre El martes Y Traeremos más detalles Sobre solsticio En Pues el próximo jueves Con el blog De Starman and Bungee Así que ya Deme que Se va Se va a ser la mazmorra Profecía impecable Decir Si morir Por cierto ¿Queréis una guía detallada Para Tryhards Y también para Casuals Para guardianes nuevos Que no tengan todas las armas Para una guía fácil Y sencilla De la mazmorra Dejad en los comentarios Y Apoya este vídeo Si no veo apoyo Bueno subo el vídeo Me lo subo para mi solo Lo veo yo solo Así que Dejad un like Que yo lo vea Y compártelo Que ayuda mucho Muchito Y suscríbete Para más vídeos De Destiny Recuerda activar la campanita Y pasarte todos los días Por el canal Que les invito a darse un vídeo Una guía fresca Fresca Y nos vemos En un par de días Conchornamen Y quizás Quizás Si os portáis bien Os pongo un directamen Ayudando Guardianes Si Vamos Ya estás Suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Cuidate mal Cuidate bien Soy aquí y nos vemos Por las estrellas Muchas gracias